Mi querido amigo Ramón Aguirre, te mando un fuerte abrazo, gran saludo, gracias por interpretar las canciones de mi padre como tú lo haces, con ese sentimiento y que lo has llevado hasta el otro continente, a España. Y bueno, ¿qué te puedo decir amigo? Gracias, te mando un beso, un abrazo. Marta Jiménez, la hija del rey.